Nueve y veintiséis en la mañana, nublado, Buenos Aires, Marcelita. Sí, señor, la temperatura diecisiete grados dos décimas, humedad ochenta por ciento, para hoy máxima veintitrés. Lo saludamos al señor Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, gracias por llamarme. ¿Cómo anda, caballero? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, mejor, mejor, así comenzando la semanita. Estás, preguntas varias, porque tenemos muchos temas abiertos. ¿Estás entre los que creen que estamos ante un grupo de delirantes a propósito del ataque a Cristina, esta gente que atacó, o ante una organización económicamente solventada al mando de estos delirantes? Bueno, no lo sé. A ver, me parece que hay que ser cauto. Yo trato de no opinar de lo policial. Sean delirantes o no, actuaron como terroristas, porque querer matar a una vicepresidenta en ejercicio no solamente, no es un capricho de un delirante, ¿no es cierto? Es un acto de irresponsabilidad que se lo cataloga como intento de magnicidio. Después, las vinculaciones políticas. Me parece que hay que dejar pasar un poco más el tiempo que actúe la justicia para saber efectivamente qué hubo atrás. Al principio tenía la sensación, Pablo, que era un lobo solitario, que era un lumpen que enojado con lo que veía en la televisión, agarró la pistola y trató de hacer justicia, entre comillas, por mano propia. Y después, cuando fueron apareciendo las conversaciones y vi que hacían logística, que no eran dos, sino que eran tres, ahí me empezó a entrar la duda. Entonces, creo que a todos nos pasó lo mismo. Y lo más conveniente es esperar a que avance un poquito más la investigación judicial para llegar a conclusiones. Te llevo al tema diálogo. ¿Esto es factible en la Argentina o en la puerta de una nueva campaña electoral? ¿Es imposible? Y en caso que tengamos un supuesto diálogo, ¿este diálogo por qué lado tiene que ir? ¿O para qué serviría? Mirá, honestamente creo que es tan imprescindible como difícil instrumentarlo. Y es verdaderamente una disyuntiva a la Argentina, porque la Argentina requiere que sus fuerzas democráticas consensúen normas elementales de convivencia y al mismo tiempo se construyen los polos electorales como consecuencia de la polarización política. Entonces, pareciera ser que la dinámica de la polarización política impide que los dirigentes se puedan sentar alrededor de una mesa para acordar lo básico. Así la Argentina es inviable. No te lo tengo que decir a vos, que eso es un cultor del diálogo. Pero sí es necesario recordárselo al sistema político argentino, porque más allá de cuáles son los motivos que cada uno puede llegar a tener para sentirse ofendido, lo cierto es que la Argentina requiere que por lo menos su dirigencia más representativa alcance consensos elementales sobre la convivencia democrática. Esto a Alfonsín le llamaba pacto de garantías. Alfonsín decía, es un pacto de garantías donde todos podamos definir las reglas de juego dentro de las cuales vamos a desarrollar el disenso y el debate público. Pero es lo elemental para que una democracia se consolide. ¿Qué era? ¿Un Alfonsín Dualde sería el ejemplo de estos tiempos? Bueno, eso sirvió porque fue la crisis del 2001-2002 y ayudó muchísimo. Este majestad, o Alfonsín Cafiero. Claro, Alfonsín Cafiero en 87, claro. Esa también fue importante. Claro, porque ahí toda la renovación peronista, frente a los intentos de alzamiento militar de los carapintados, entendía que había que postergar los debates coyunturales, inclusive los debates electorales, en función de un bien mayor. Y acá yo creo que pasa algo parecido, porque el intento de asesinato a Cristina fue una línea roja que se cruzó. Y la verdad es que vos sabés perfectamente, Pablo, que cuando naturalizamos la violencia, sea simbólica o sea verbal, después es muy difícil volver atrás. Y acá se dio un paso más de la violencia simbólica y la violencia verbal. Fue un intento de magnifio que si se hubiese consumado, hubiese llevado a la Argentina un desastre. Sí, sí, sí. Eso me parece que alcanza, es un motivo suficiente como para que personas que no se imaginan centradas alrededor de una mesa, de cualquier manera se sienten. Te leí el fin de semana. De ninguna manera hay que suspender las PASO. Me gustó porque siempre estamos con esta especulación cuando sirve o cuando deja de servir. Y algunos sostienen, bueno, después de las PASO, llamemos al día siguiente y terminemos con esta ley, pero no la utilicemos siempre con este oportunismo, ahora que son caras, antes que no eran caras, antes le servía cambiemos, ahora no le sirve al gobierno. ¿Vos creés que hay que cumplir con esto? Sí, por supuesto. A ver, si hay que cambiar la ley, hay que cambiarla para el 2025. Jamás para el 2023. Y vuelvo a Alfonsín. Alfonsín me acuerdo cuando llamó al encuentro para la reforma de la Constitución, ¿te acordás del Consejo de Consolidación de la Democracia? Sí, sí. Bueno, Raúl dijo en ese momento, yo creo que el presidente de la nación tiene que reducir su mandato de seis a cuatro años y que tiene que ser reelecto. Pero como soy yo el que está proponiendo esto, me excluyo de la posibilidad de participar de la reelección. Y esto es lo mismo. Si vos creés que hay que modificar la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hacelo, pero que entre en vigencia en el 2025, no en el 2023, porque si no, la gente tendría derecho a sospechar que esa modificación de las reglas de juego responde más a intereses particulares que a alguien general. Leandro, buen día. Soy Mariana Contartese. ¿Cómo estás? Yo también, bien bien. En este análisis y reflexión que haces sobre lo que ha dejado también el atentado a Cristina Kirchner, este fin de semana habló Macri, y habló de que es algo de un grupo de loquitos el armado del atentado a Cristina y no está orquestado políticamente. Bueno, a ver, como le decía recién a Pablo, hay dos cosas, ¿no? Primero, lo de loquitos es bajarle el precio a algo que fue muy grave. Me parece que eso es una declaración irresponsable, porque es como de alguna manera decir, bueno, no es tan importante. Y no, no, no es que no es tan importante, es muy importante. Lo del orquestamiento político, ahí es lo que te decía recién, y me parece que mejor que avance la justicia para ver si logra atar cabos. Son dos cosas distintas. Ahora, Mariana, hay algo que es clave. Antes de lo político está el humano. A mí no me entra en la cabeza que un expresidente de la República no haya levantado el teléfono para llamarla a Cristina para solidarizarse en el momento. Eso no solamente es un error político, es un error humano. Por más diferencias que Macri tenga con Cristina, incluso por más que tenga razón con muchos de los argumentos que él dice, a estar enojado con ella, porque somos seres humanos y todos cometemos errores. Pero vos tenés una responsabilidad institucional. Sos presidente o fuiste presidente durante cuatro años de un país. Lo lógico, lo natural, es que vos llames frente a un intento de magnicidio, te solidarices y le des un mensaje a la Argentina de paz social, de tranquilidad y de racionalidad. Esa foto hubiese sabido mucho y creo que Macri todavía está a tiempo de hacerla. Porque la verdad es que si él se pusiera a pensar lo importante que sería para nuestro país, que a pesar de las diferencias pudiese mover a dos personas tan representativas como antagónicas, como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, sentados alrededor de una mesa para mandar un mensaje único a la sociedad diciendo, esta línea donde está en juego la vida, donde está en juego la integridad física en la Argentina, no la pasamos, creo que estaríamos contribuyendo a una sociedad más justa. Pero ¿sabés cuál es la discusión, Leandro? Pero vos lo tenés claro esto. ¿Sabés cuál es la discusión ahora? ¿Quién llama primero? Porque Macri está diciendo, después de que Cristina no me pasó la banda y el bastón te mando. Que es cierto, o sea, institucionalmente fue espantoso, mala señal por parte de Cristina Kirchner y realmente dejó una marca y la justificación de Macri de decir ¿por qué le creería ahora de que hubiese una voluntad de diálogo? Y para Cristina Kirchner, ¿vos imaginás levantando el teléfono o llamando a Mauricio Macri para juntarse? Porque la disputa ahora es quién llama primero. ¿Y no es mejor el que llama primero? ¿No se distingue del otro? ¿No te da un plus? Yo diría algo. A ver, yo recién decía en una radio colega cuando hablaba con ustedes, al revés de lo que Macri seguramente se imagina, si hubiese llamado cuando vio las imágenes de la pistola apuntando contra la cabeza de la vicepresidenta, lo hubiesen enaltecido la historia. Lo hubiesen enaltecido. Pónganse ustedes en el lugar de un líder político importante que recibe en la noticia que su principal opositor le han gatillado en la cabeza. Para mí no es debilidad, para mí es grandeza. Exactamente. Olvídate, no importa de quién se trate, pensá el ejemplo en cualquier país del mundo. A un líder importante le ponen una pistola en la cabeza, le gatillan dos veces, no sale la bala, ¿qué hacen? Estamos de acuerdo. Mal asesorado en lo comunicacional, lo que vos quieras para Mauricio Macri. Yo quiero, yo miro hacia adelante. Que ahora que vamos a estar al pendiente de quién llame primero a quién, Leandro, es como cuando Cristina y Alberto estaban peleando a ver quién llamaba primero, es la misma historia. Sí, sí. Pero ¿te das cuenta que estamos discutiendo la política en esos términos? A ver quién llama primero, ¿quién cede primero? A ver, si vos me preguntás a mí, yo creo que es importante, por supuesto, pero lo importante es que se resuelva. Es importante, no importa quién llame a quién, porque si no vamos a estar, viste, en esta tensión donde es imposible desescalar porque cada gesto se interpreta. Yo honestamente creo que lo que hay que pensar es el futuro, porque lo que está claro es que todo el mundo justifica su posición política en relación a una ofensa que recibió en el pasado. Sí, y la última de mi parte, en serio, ¿cómo lo ves hoy Alberto Fernández? Porque la verdad, te lo digo en el análisis que yo hago a diario acá en la radio y charlamos con Paulo, sumamente desdibujado, sobre todo, y se profundizó con después del atentado a Cristina Kirchner. Yo te pregunto, ¿cómo lo ves vos? A ver, si me preguntás cómo lo veo en términos personales, hace varias semanas que no lo veo personalmente. En términos políticos me parece que es obvio, o sea, que el atentado hizo ganar centralidad a Cristina, ya venía, digamos, todo el tema del juicio y de realidad, la venía poniendo a Cristina, las vallas, todo esto, la venía poniendo en el centro político de la escena nacional, y me parece también que la actitud de Sergio, muy proactiva, de buscar soluciones para los problemas de la economía argentina, también hicieron que el escenario político esté más repartido, la centralidad del escenario político esté más repartida. Después creo que el presidente está haciendo lo que corresponde, o sea, si cualquier presidente en este contexto estaría más preocupado por su imagen personal que por lo que le hace falta al país, estaría cometiendo una imprudencia. Acá lo importante es que de a poco vayamos recuperando la normalidad, que la Argentina vuelva a discutir como alguna vez lo hicimos en normas racionales o en carriles de racionalidad y que cada uno cumpla su función. Cuando se reunían allá en aquellos buenos tiempos donde fue candidato, después ganó la elección y vos formabas parte de ese círculo íntimo, ¿no imaginaban este momento o esta interna tan profunda en el frente? ¿O Alberto era consciente que iba a encabezar, más allá de ser presidente, una situación de mucha interna, de mucha división y de mucho inconveniente como el que sostiene hoy? No, en aquellos momentos lo más importante y lo que más angustiaba a todos era la negociación de la deuda, porque había mucha conciencia del peso de esa deuda tanto con el sector privado como con el sector público, va con el sector de la banca internacional, los organismos multilaterales. Eso era la mayor preocupación. Lo que te puedo decir, Pablo, porque lo viví eso y adentro, es que la pandemia cambió todo. La pandemia fue... El gran elemento disruptivo de todo fue la pandemia, porque los planes de gobierno, los tiempos políticos, todo se vio profundamente alterado. ¿Vos pensás que el final de la negociación de la deuda con los acreedores privados se tuvo que hacer por Zoom? Exacto. Sí, sí, sí. Era otro mundo. Hoy uno lo ve lejos, pero esto pasó hace poco. Claro. Exactamente. Y la última, ¿Alberto piensa lo mismo que vos en materia de las PASO o no estás al tanto? No, no quiero hablar por él. Intuixo que sí, pero es una intuición. Una intuición tuya. Sí, pero no lo hablé con él. Mis definiciones políticas fueron a partir de una pregunta de un periodista muy concreta y esto forma parte de mis convicciones. Yo toda la vida dije lo mismo. Yo creo que las PASO es un sistema que merece ser revisado, pero nunca ocho meses antes de una elección. Claro. Sí, el día después de la elección. Sí, por supuesto. O hacerlo ahora para el 25. Claro, claro. Tranquilamente. Y decir, esta es la última en el 25 pasaron a mejor vida, ¿no? Y vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires hace poco con el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad, acá votamos seis veces. Seis veces, me acuerdo. Sí, 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 sí. Impresional. Una cosa de loco. Impresional. Y lo más terrible de todo es que muchas veces vamos a votar a las PASO para listas únicas. Claro, claro. Que termina siendo una encuesta muy cara pagada por el Estado, ¿no? Claro, claro. Un abrazo grande, Leandro, querido. Que estés bien, ¿eh? Igualmente. Hasta prontito. Leandro Santoro, diputado nacional, charlando con nosotros 10 menos 20 de la mañana.